Ya, bien, a ver, atención estudiantes del Sistema Líder, dentro del curso de Geografía Para esta oportunidad nos toca trabajar el temita, actividades productivas Específicamente vamos a hablar el día de hoy sobre la agricultura y la ganadería Entonces, nuevamente, atención los estudiantes del nivel 2, iniciamos A ver, a diferencia de las actividades extractivas Las actividades extractivas extraen el recurso natural de la naturaleza, ¿no? En cambio, las actividades productivas, como su mismo nombre dice, tienen que producir Se tienen que encargar de producir y específicamente dentro de ello tenemos a la agricultura Que es la producción de alimentos, semillas, el cultivo Específicamente hablamos del sembrar Y mientras la ganadería es la crianza, la selección, el cuidado de los animales Entonces, en estas dos partes hablamos sobre la agricultura y la ganadería A ver, la agricultura y la ganadería son actividades ancestrales dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Nuestros antiguos pobladores se dedicaban a estas actividades Ya sabemos, ¿no? Por historia que se dedicaban a ello Igual manera, hoy en la actualidad, en este siglo XXI Igual se dedican a estas actividades, son muy importantes ¿Por qué? Porque son... Es un sustento para lo que es la alimentación en todo el planeta, ¿no? Es más, ahorita existe inclusive una crisis en cuanto a Sudamérica En cuanto a la sequía, ¿no? A la escasez de lluvias Pero esperemos específicamente que pase este proceso Y se genere esta agricultura, ¿no? Que es parte... Es más, con esta situación de COVID-19 Ha parado, como se dice, o es el sostenimiento De todo un estado La agricultura, ¿no? La agricultura y la ganadería Sabemos en cuenta que a la persona que se dedica a ello Es el famoso agricultor, ¿no? Más conocido como el campesino Y de igual manera, el ganadero Que es la persona que se dedica a ella Les dije a la crianza, a la selección de los animales En conclusión, estamos hablando de las actividades agropecuarias ¿Está bien? Listo, iniciamos Primera actividad Vamos a hablar sobre la agricultura ¿Qué es la agricultura? Oye, mira, dice Es el cultivo de la tierra Es el cultivo de la tierra Con el fin de obtener productos Con el fin de obtener productos alimenticios Y materia prima El 36% de la población económicamente activa Se dedica específicamente a la agricultura Ahora, nosotros tenemos que determinar Que la agricultura es amplia en todo nuestro país Hay agricultura en la costa Agricultura en los Andes Y agricultura en la Amazonía, ¿no? Entonces tengan en cuenta estos criterios Ahora, los productos que se extraen De cada zona Son productos, se puede decir, únicos Hay algunos productos que solamente son propios De zonas cálidas Como es el caso de la costa Hay productos que son propios De los Andes peruanos De la dispensa del Perú De la región quechua principalmente Y hay productos netos Que están en la región Amazónica, ¿no? Específicamente los de Rupa Rupa Y Humado ¿Está bien? Listo ¿Qué características Tiene específicamente La agricultura dentro de nuestro país? Vamos a hacer mención Que hoy en la actualidad Hay dos tipos de agricultura Una agricultura rudimentaria Artesanal, se podría decir Con pocas extensiones de terreno Que principalmente se da en los Andes Y la Amazonía Y una agricultura muy tecnificada Con una inversión de capital fuerte Que se da en la costa Con una agricultura intensiva Pero tengan en cuenta Que hay dos tipos de agricultura La agricultura intensiva Muy tecnificada Y la agricultura extensiva Con poca tecnificación Con poco capital A medida que vamos explicando Iremos haciendo mención En cada una de estas macroregiones Que agricultura se encuentra Primera característica Agricultura en la costa A ver chicos La agricultura en la costa Está enmarcado por un sistema de riego Dice Es una agricultura sistematizada Es una agricultura Con mucha productividad Acá nos dice Tiene alta productividad Sus cultivos principalmente Son industriales Y sus tierras son de origen Aluriónico Gracias a los proyectos De transbase El transportar O el traer agua De la vertiente Del Atlántico Hacia el Pacífico Se ha logrado irrigar Y se ha logrado En general agricultura En toda la costa peruana Principalmente Las famosas Pampas Que es donde Se encuentran La mayor cantidad De cultivos Industriales Tal es el caso De los cultivos Industriales De azúcar Los cultivos Industriales De algodón Principalmente Los cultivos Industriales De lo que es Las uvas Que se va visualizando A lo largo De nuestra costa Peruana Entonces no te olvides Que la agricultura En la costa peruana Es una agricultura Intensiva ¿Qué quiere decir eso? Que es una agricultura Que practica Los sistemas De riego No esperan A que llueva Por estos productos O por estos proyectos De trasvase De estas ingenierías Producen En grandes extensiones En grandes hectáreas Productos De buena calidad Cultivos industriales También Cultivos Para la alimentación Y obviamente Estos productos Son exportados Hacia el exterior Vale la redundancia Entonces Teniendo en consideración Que en la costa La agricultura Es intensiva Vamos a ver Los principales productos Que se dan De esta zona Los principales Porque hay un sinnúmero De productos Que ahora Haremos mención En primer lugar Tenemos El algodón ¿No es cierto? Ustedes saben Que el algodón Es materia prima Para la elaboración De las prendas De vestir ¿No? Dentro de ellos Sabemos que el departamento De Ica Y el departamento De Piura Son los principales Productores De algodón Estos productos Vuelvo a repetir Es la materia prima Para las prendas De vestir ¿No? Para la textilería Luego tenemos El arroz Principal departamento Productor de arroz Es Lambayeque Y el departamento De San Martín La producción Específicamente Se ubica en el norte En nuestro país Y haciendo un énfasis Que los productores De arroz No abarcan Específicamente A todo nuestro territorio O sea Quiere decir Que sí o sí Nosotros tenemos Que exportar arroz De otros países Porque la producción De arroz Dentro de nuestro país Es insignificante Para la cantidad De habitantes Y para la cantidad De consumidores Que se da Principalmente El país de Brasil Es el que exportamos El arroz Seguimos La caña de azúcar La caña de azúcar Igual Es un cultivo Industrial Que sirve Específicamente Para muchas acciones Uno de ellos Es el azúcar Propiamente Hicho Dentro de eso El bagazo De la caña de azúcar Se usa Para la transformación O la elaboración Del papel Dentro de ellos El principal productor De azúcar Dentro de nuestro país Tenemos al departamento De la libertad Y luego Seguimos El departamento De Lamballique Seguimos Principal productor De espárragos Los espárragos Es un producto Alimenticio Es un producto Con alto valor agregado Es un producto No tradicional Que hoy en la actualidad Es exportado Es un producto bandera Que hoy en día Se exporta Se vende Hacia el extranjero Ya tengan en cuenta Sobre los espárragos Donde es la producción De espárragos Ica Y Lamballique Luego tenemos La producción de mango Que se ve en el departamento De Piura También un producto Que se exporta Hacia otros países Y limón Obviamente En el departamento De Piura Son algunos de los productos No tenemos acá Lo que es Las uvas En el departamento De Ica Tenemos la vid También En los departamentos Al sur De nuestra Costa No es cierto Tengan en cuenta Entonces Estos son los primeros Principales productos De la costa urbana Ahora nos vamos A la agricultura En la sierra Dentro de la agricultura En la sierra A diferencia De la agricultura En la costa Es una agricultura Extensiva Con poca calidad Pocas hectáreas Esperan específicamente A que llueva La agricultura Se da en pequeñas áreas Territoriales Poca tecnificación ¿Ya? Listo ¿Qué dice? Agricultura en la sierra Esperan específicamente El 80% Se produce por lluvias Este es el caso ahora ¿No? Se está esperando A que se genere La época de lluvia Para que los productos Que ya han sido sembrados Puedan Exerciente Puedan Florecer ¿No? Eso es lo que se está esperando Y en algunos casos Está produciendo La destrucción De ellos Y regalíos Solamente hay un 20% Los productos De la agricultura Se dice que son De baja productividad ¿Por qué? Porque requieren De falta De repente De mayor tecnificación Su agricultura Como ya te dije Son una agricultura Extensiva ¿No? Que ya hemos hecho mención Hay veces solamente Se hace Para el consumo humano Y Para el mercado Local ¿No es cierto? Tenga en cuenta Dentro de esos productos También hay su número Pero entre ellos Principal productor de papa Tenemos el departamento De Huanco Y el departamento De Junín El principal productor De maíz Tenemos el departamento De Lima La Sierra La Sierra De Lima Principal productor De trigo La Libertad Principal productor De cebada La Libertad Y el departamento De Juan Cádrica Son algunos De los productos Banderas Si hacemos mención De los Andes Si hacemos mención A esto Podemos tomar Principal productor De maca ¿No? Que se da Específicamente En el departamento De Junín A partir de los Cuatro mil metros Sobre el nivel del mar Productor de habas Y alberja Y un sinnúmero De productos Es a lo que le hace mención Que se le llama La dispensa de Pero principalmente Estos productos Se dan para Un consumo Local Vamos Agricultura En la selva Dice Principalmente La agricultura Se da en la selva alta En la selva baja Ya sabemos que Por ser una zona inundada No se puede desarrollar Una agricultura Dentro de esta selva Tenemos Los productos Para el consumo humano Y también Los productos Industriales Que se exportan Tal es el caso El café El principal productor De café Es Junín El departamento De Junín Específicamente De la provincia De Chanchamayo De igual manera Cajamarca En el norte De nuestro Pero Tenemos El principal productor De coca Cusco Y de igual manera El departamento De Huanco Principal productor De cacao Cusco Y de igual manera Ayacucho Principal productor De té Cusco Y bueno No te olvides Que dentro De la selva De igual manera Su agricultura Es una agricultura Extensiva Y la mayoría De sus productos Son productos Que se exportan ¿No? Tenga en cuenta Entonces Estas características Bien Ahora nos toca Hablar sobre La ganadería ¿Qué es la ganadería? La ganadería Es la crianza Selección Y reproducción De animales domésticos Como son el caso De los vacunos Las vacas Los ovinos Los carneros Los capinos Las cabras Los porcinos Los cerdos Las aves de corral Gallinas Pavos Etcétera ¿No? Eso es La selección La crianza Y reproducción De los animales Domésticos ¿No? Como tienen En concordancia Con ellos Acá lo que se busca En la ganadería Es aprovechamiento Es aprovechar sus productos Y sus distintos derivados Alimenticios Al igual Que la ganadería Perdón Al igual que la agricultura En la ganadería También se divide En dos En una ganadería Intensiva Y en una ganadería Extensiva ¿Cuál es la característica? En la ganadería intensiva Son especies seleccionadas Inversión de grandes capitales Orientación técnica Y se da el cuidado Sobre los estados En la ganadería extensiva Baja calidad Crianza en campo abierto Alimentos con pastos naturales Y falta de una orientación técnica Ya Entonces Como estamos viendo Hay una ganadería extensiva Y una ganadería intensiva La intensiva Es muy tecnificado Mientras que la extensiva Será con Pocos capitales ¿No? Ganados De poca calidad Como se dice Las famosas Inseminaciones artificiales Se realizan en esta intensiva ¿No? Para mejorar La raza Para mejorar La calidad Dentro de las extensivas Simplemente Se da El pastoreo Mientras los pastos naturales Valga la redundancia Dentro de los tipos De ganado Que vamos a ver En tanto en la costa Los Andes Y la Amazonía Vamos a ver Los ovinos Dentro de ahí El principal productor De ovinos En nuestro país Es el departamento De Puno Específicamente En la meseta Del Collao En Puno A orillas Del lago Titicaca Principal Principal productor De avícolas De aves Principalmente Pollos Tenemos Lima Específicamente En la costa Principal productor De porcinos Por el clima Lima Que también Se da en ese sector Principal productor De caprinos Lo que es el departamento De Piura En Lima E Ica También son los principales productores De cabras Equinos Principal productor De caballos Lima Auquénidos O los camendios Americanos Principal productor En toda la cordilla De los Andes Pero principalmente En el departamento De Puno Vacunos El departamento De Cajamarca Principal productor De vacas Se podría hacer mención De ahí se da la mayor cantidad De extracción De leche Y principal productor De Cuyis Todos los Andes Principalmente El departamento De Juni Son los productos Banderas De cada departamento Que son Importantes Para poder Catalogar En qué rango Y en qué nivel Se encuentran Dentro de nuestro País Ahora Cuando hablamos De estos Ganados Los tipos de ganado Vamos a ver La industria derivada Dentro de los ganados Salen los lácteos La leche evaporada La marca Glorie La marca Nesclé Yogur Queso Y distintos derivados En ese caso El manjar En cuanto a la zapatería Y la tabla De talabartería Tenemos La extracción Del cuero Como se dice La piel del ganado Produciendo calzados Materiales de cuero De las distintas Índoles Y en alimentos Derivados Específicamente Del ganado Tenemos los embutidos Tenemos los enlatados Y distintos Alimentos más Que vemos En nuestra gama De consumo De nosotros Entonces miren Qué tan importante Es la ganadería Y la agricultura Para nosotros Ahora Lo que se requiere Es que desde El ministerio De agricultura Mediante el estado Siga fomentando Específicamente Estas actividades Para lograr Cada vez más Una mejor Tenificación En estas dos Actividades Económicas ¿Está bien? Listo Vamos a las preguntas La isla ganadera De Majaro Se encuentra En la desembocadura De río La isla ganadera Es una isla De grandes extensiones Con mucha productividad De ganado Y los pastos Productivos Que hay en esa zona Están En el río Amazonas La clave La clave Es la D Tres Valle de Jiquetepeque Su principal característica El valle de Jiquetepeque Su principal característica Es el cultivo de arroz Y en ellos Se encuentran La represa De gallito Ciego Los que contienen agua Para poder rigar A todo ese valle Cinco Los departamentos Con mayor producción De arroz Y caña de azúcar En el Perú Son el departamento De San Martín Y respectivamente El departamento De Lambayeque Lambayeque Y la libertad Tengan en cuenta Los departamentos Con mayor producción De arroz Y caña de azúcar Entonces Tengan en cuenta En esto Es de arroz El departamento De lo que es Lambayeque Y posteriormente El departamento De la libertad Con esto Estamos culminando Esta partecita Tengan en cuenta Entonces tu actividad Transcribir la pizarra Tengan en cuenta Dos Resuelve los números pares En tu módulo Y tres Resuelve la lectura El precio del plomo Eso es todo Hasta luego